La Casa del Dragón es una serie de televisión estadounidense de fantasía, drama, romance y acción dirigida por Clare Kilnar, Gita Apatel, Miguel Sapochnik y Greg Yaitanes. El Wian ha sido escrito por Ryan Condal, George R. R. Martin y Miguel Sapochnik y producida por HBO. Se estrenó el 21 de agosto de 2022. La primera temporada que consta de 10 episodios está protagonizada por E.B. Best, Paddy Considine Olivia Coque, Emma D'Arcy, Risi Fancy Matt Smith. Basada en la novela de George R. R. Martin Fuego y Sangre, la historia de House of the Dragon tiene lugar 200 años antes de los eventos de Game of Thrones y 172 antes del nacimiento de Daenerys Targaryen. Cuenta la historia del origen del fin de esta casa, y el desarrollo de un conflicto intrafamiliar conocido como la Danza de Dragones, que deriva de la división de la realeza en dos bandos por la elección del heredero al trono de hierro. Este Betú Saint interpreta a Lord Courlis Velaryon, E.B. Best a su esposa y jinete de dragón, la princesa Rhaenys Targaryen. Risi fans como Otoha Eitawar, la mano del rey Visarys Targaryen, interpretado por Paddy Considine. Sonoya Misunow interpreta a Misaria, fiel aliada del príncipe de Eamant Targaryen. También participa Olivia Kooke, interpretando a Alasant Haeitawar. La serie comenzó con la emisión de un episodio piloto dirigido por Miguel Sapochnik, también director de algunos de los capítulos más aclamados de Game of Thrones, como La Batalla de los Bastardos o Vientos de Invierno. Además, Sapochnik ejerce como Sourunner junto al guionista y productor cinematográfico Rhaen Kondal. El rodaje comenzó en marzo de 2021 y terminó en febrero de 2022, tomando un total de 11 meses de grabación. Reparto Casa Targaryen Paddy Considine como el rey Visarys y Targaryen, quinto rey de los siete reinos. Sian Broke como la reina Emma Targaryen, prima y primera esposa de Visarysi. Emma de Arsi como la princesa Rhaenyra Targaryen, primogénita de Visarysi con a Emma Arryn. Millie Alcock interpreta a la joven Rhaenyra Targaryen. Matt Smith como el príncipe de Eamant Targaryen, hermano menor de Visarysi. Ebebest como la princesa Rhaenys Targaryen, prima del rey Visarysi y esposa de Lord Corlys Velaryon. Tom Gly Yann Karney como el príncipe Eigaan Targaryen, primer hijo de Visarysi con a la Sandhae Tawar. Ty Tenant interpreta al joven Eigaan Targaryen. Pia Seivan como la princesa Elaena Targaryen, hija de Visarysi con a la Sandhae Tawar. Y Bialen interpreta a la joven Elaena Targaryen. Ewan Michaei como el príncipe Eamant Targaryen, segundo hijo de Visarysi con a la Sandhae Tawar. Leo Aston interpreta al joven Eamant Targaryen. Bethany Antonia como Lady Baela Targaryen, primogénita del príncipe de Eamant y Lady Laena Velaryon. Poebe Campbell como Lady Raena Targaryen, hija menor del príncipe de Eamant y Lady Laena. Michael Carter como el rey Hyarysi Targaryen, cuarto rey de los siete reinos, abuelo del rey Visarysi, el príncipe de Eamant, la princesa Rhaenys y la reina Emma Casa Velaryon. Esteve Tuseint como Lord Courlis Velaryon, señor de marca deriva y esposo de la princesa Rhaenys. Neon Macmillan como ser Laenor Velaryon, hijo de Lord Courlis y la princesa Rhaenys, heredero de marca deriva. Theonate interpreta al joven Laenor Velaryon. Matthew Carver interpreta al niño Laenor Velaryon. Nana Blandal como Lady Laena Velaryon, hija de Lord Courlis y la princesa Rhaenys. Saban Nastain interpreta a la joven Laena Velaryon. Nova Fowegismo se interpreta a la niña Laena Velaryon. Will Johnson como Lord Baemond Velaryon, hermano menor de Lord Courlis y comandante de la flota Velaryon. Harry Khalid como el príncipe Yakaeys Velaryon, primogénito de la princesa Rhaenyra y Ser Laenor. Leo Hart interpreta al joven Yakaeys Velaryon. Elliot Griaul como el príncipe Luceys Velaryon, segundo hijo de la princesa Rhaenyra y Ser Laenor. Harvey Sadler interpreta al joven Luceys Velaryon casa Haetawar. Risi fans como Serotho Haetawar, mano del rey y padre de la reina Alassant. Olivia Coque como la reina Alassant Haetawar, segunda esposa de Visa Risi. Emily Carey interpreta a la joven Alassant Haetawar. Stefan Rodri como Lord Havert Haetawar, señor del faro y hermano mayor de Serotho Casa Lannister. Jefferson Hall como Lord Hasson Lannister, señor de Roca Casterly. Jefferson Hall como Ser Thailand Lannister, consejero naval de Visaris y casa Baratheon. Julian Louis Jones como Lord Boremund Baratheon, señor de Bastión de Tormentas y tío de la princesa Rhaenys. Roger Evans como Ser Borros Baratheon, hijo de Lord Boremund, heredero de Bastión de Tormentas Casa Strong. Gavin Spokes como Lord Lionel Strong, señor de Arrenal y consejero de Edictos de Visaris y Ryan Sioua Arar como Ser Harwin Strong, hijo mayor de Lord Lionel Strong. Matthew Nidam como Lord Laris Strong, hijo menor de Lord Lionel Strong otros. Sonoya Misunou como Misaria, aliada del Príncipe de Iman. Fabian Frankal como Ser Criston Cole, Lord Comandante de la Guardia Real de Visaris y Graham M. Zavis como Ser Gerald Westerling, Lord Comandante de la Guardia Real de Visaris y David Orovich como el Gran Maestre Melas. Bill Patterson como Lord Laeiman Besburi, señor de Sotomiel y consejero de la moneda de Visaris y Eliad Tiptensor como Ser Eric Carguillu, miembro de la Guardia Real. Luke Tiptensor como Ser Eric Carguillu, miembro de la Guardia Real. Anthony Flanigan como Ser Steph von Darklin, miembro de la Guardia Real. Phil Daniels como el Maestre Yara Ardis. Kurt Eguiaban como el Maestre Orguile. Paul Kennedy como Lord Jasper Wilde, señor de Aguas Mil. Sally M. C. Leod como Ser Jaafrilon Moos, amante de Lord Laenor. Daniel Scott Smith como Kragas Draar, príncipe de Mir y conquistador de los escalones de piedra. Alfietad como Lord Willem Blackwood, pretendiente de la princesa Rhaenyra. Gabriel Scott como Lord Gerald Bracken, pretendiente de la princesa Rhaenyra. Chris David Stourer somo Lord Humphrey Bracken, señor de Seto de Piedra. Rachel Redford como Lady Rearois, señora de Piedra de las Runas y esposa del príncipe de Eamon. Episodios Producción Desarrollo En noviembre de 2018, George R. R. Martin, declaró que una serie derivada del universo GOT se podría basar sólidamente en su material de Faiyar y Vlad. Para septiembre de 2019, HBO junto con Martin y Ryan Condal ya estaban involucrados en la precuela de Game of Thrones. Al mes siguiente, House of the Dragon, que se basa en el libro Faiyar y Vlad de Martin, recibió un pedido directo de serie por parte de HBO. Condal y Miguel Sapochnik, quien ganó un premio Emmy por dirigir el episodio Battle of the Bastards, fueron seleccionados para actuar como Sourowners. Sapochnik también fue contratado para dirigir el estreno de la serie, así como episodios adicionales. La serie tiene lugar 200 años antes de los eventos de Game of Thrones durante el reinado del rey Viserys y Targaryen, lo que finalmente condujo a la guerra civil Targaryen conocida como la Danza de los Dragones. El proyecto es una reelaboración del concepto derivado rechazado del escritor de Game of Thrones, Brian Cogman, que HBO aprobó oficialmente. Tras el estreno del primer episodio, HBO, renovó la serie por una segunda temporada. Rodaje. La fotografía principal de la primera temporada de la serie comenzó en abril de 2021. La serie fue filmada principalmente en el Reino Unido. Durante la última semana de abril de 2021, el rodaje tuvo lugar en Cornwall. Según Production List, además, partes de la primera temporada se filmaron en España y California. House of the Dragon fue la primera producción que se filmó en el nuevo escenario de producción virtual de Warner Bros. Leavesden Studios. El periódico español, hoy, informó que House of the Dragon se filmaría en la provincia de Cáceres, entre el 11 y el 21 de octubre de 2021. Del 26 al 31 de octubre, la serie se filmó en Portugal en el castillo de Maan Santou. En febrero de 2022, HBO confirmó que House of the Dragon había terminado la producción. Recepción. Crítica. En el sitio web de reseñas Raat Anta Meitos la serie tiene un índice de aprobación del 85% con una calificación promedio de 9 décimos, según 602 reseñas. En Metacritic, que utiliza un promedio ponderado, la serie ha recibido una puntuación de 69 sobre 100 basada en 43 críticas, lo que indica críticas generalmente favorables.